¿Qué es la relación entre las remesas y los bancos importantes de la región centroamericana? Creo que a nivel centroamericano la relación es muy buena, la banca está muy involucrada en el tema de las remesas. Me atrevería a decirte que todos los bancos importantes de la región centroamericana tienen buenas relaciones con la mayoría de empresas de remesas y es un negocio muy importante para toda la banca centroamericana. Yo creo que el negocio va muy bien, va creciendo, los flujos en general migratorios van subiendo, por lo tanto eso genera mayor volumen de transferencias y de dinero hacia los distintos países de Centroamérica. El otro año lo vemos muy positivo, yo te diría que el mercado va a continuar creciendo y definitivamente la relación comercial tanto de las empresas remesadoras como de los bancos de Centroamérica va a seguir aumentando y de una manera muy positiva. Yo más que aconsejar, yo creo que todos están al tanto de que el tema de tecnología está siendo cada vez más importante, entonces yo creo que la innovación que vamos viendo en la industria es muy importante. Aconsejar tal vez no te diría tanto, pues ellos conocen muy bien el negocio en Estados Unidos, además de la regulación, que es muy importante cumplir con la regulación. Entonces yo más que todo es el tema de innovación, que yo estoy muy convencido de que todos de una u otra manera lo están aplicando, poco a poco va siendo o jugando un papel importante. No, nosotros ya hemos participado desde hace varios años en el IMTC y pues muy contentos, es un evento muy importante donde visitamos en un solo viaje a la gran mayoría de nuestras relaciones comerciales, entonces información importante, vienes a actualizar, siempre hay tendencias nuevas, es un evento muy muy completo y nos gusta mucho participar. ¡Gracias!